Aunque en Manpower Group estemos en casa, seguimos trabajando para ti. Porque gracias a la tecnología, estamos más conectados que nunca. Apoyados en nuestro talento, compartimos ideas nuevas y tomamos decisiones también nuevas. Debemos avanzar para proteger lo que más nos importa, las personas. Porque volveremos a un mañana distinto, pero solo juntos construiremos un futuro mejor. Por ti, por ellos, por todos. Protege el empleo.